Estamos de retorno a 21 horas con 41 minutos, gracias siempre por su preferencia. Hay metas establecidas y lo habíamos señalado, ¿cuál es la necesidad de las personas de contar con una vivienda propia, de poder acceder a la misma y más aún si existen las posibilidades? A través del Vice Ministerio de Vivienda es que se va trabajando, vivienda y urbanismo, se va trabajando en varios programas, modalidades para llegar no solo a las zonas alejadas, sino también se ha visto en estos últimos años a las zonas urbanas, las famosas comunidades urbanas. Vamos a conocer algunos indicadores y también dentro de ello tenemos entendido la priorización a determinados sectores muy vulnerables que nunca han sido tomados en cuenta con esa prioridad, si lo decimos de esta manera, jefas de hogar, mujeres, madres de familia, personas con discapacidad, que también es parte, recordemos, de un acuerdo que se tiene junto a este sector. ¿Qué mejor para darnos estos datos el Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo, Javier Delgadillo, que nos acompañe en esta oportunidad? Bienvenido Vice Ministro, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo le comentaba antes, ustedes tienen por año metas establecidas para poder cumplir. Estas son 23 mil viviendas sociales, soluciones habitacionales. Sí, van variando en función de la programación plurianual que nosotros tenemos. Tenemos un plan plurianual de reducción del déficit habitacional que está en vigencia en este momento desde el 2016 hasta el 2020. Son los cinco años que tenemos que ejecutar 115 mil soluciones habitacionales en todo el país. Hemos comenzado el 2016 con una cantidad de alrededor de, un poquito más de 18 mil soluciones habitacionales. El 2017 hemos alcanzado las 26 mil soluciones habitacionales. Y este año estamos calculando que vamos a alcanzar la meta que nos habíamos planteado a principios de año de 23 mil soluciones habitacionales en todo el país. Y el próximo año son otras 23 mil. Y así vamos como escalando un poco hasta alcanzar las 115 mil soluciones habitacionales el 2020. Tenemos dos años más y estamos calculando que vamos a lograr las metas que se habían planteado en el plan plurianual y que están dentro de nuestro gran programa, plan de desarrollo económico. 115 mil eso, ¿no? 115 mil soluciones habitacionales distribuidas en todo el país. ¿Hasta el 2020? Hasta el 2020. Una buena parte, cerca del 56%, están dirigidas a mejoramientos y ampliaciones. Y la otra parte está dirigida a viviendas nuevas, a este déficit de las familias que no tienen una vivienda donde habitar. Desde el 2016 hemos ido trabajando, desde el 2015 en realidad hemos comenzado a virar nuestra intervención, intentando priorizar nuestra presencia en las áreas urbanas, en las ciudades. Porque a partir de los datos del censo del 2012, nosotros nos entendemos urbanos en todo el país. 67% de toda la población ya vive en las ciudades. Y por tanto, todas las políticas públicas del gobierno nacional han comenzado a darle una mayor importancia al área urbana. Nosotros hemos comenzado en el 2015 a ejecutar proyectos de los programas de comunidades urbanas. Y el 2016 hemos comenzado a entregar ya comunidades urbanas el WIPAL, hemos comenzado a entregar el proyecto Bartolinas en Cochabamba. El 2017 ha sido un año importantísimo donde hemos entregado varios proyectos en el marco del programa de comunidades urbanas. Y este año también hay una gran cantidad de viviendas que están dirigidas a las familias que viven en el área urbana y que tienen, producto de este desarrollo que hemos generado a partir del 2006, un nivel de ingreso diferente al que tenían en anteriores gestiones de gobierno. Ustedes saben que aquella antigua clásica pirámide de pobreza, donde la mayor cantidad de la población estaba en el último eslabón, digamos, en la parte baja de la pirámide. Hoy se ha vuelto de otra forma, una especie de hexágono, donde la mayor cantidad de familias está en el medio, ese grupo de familias de ingreso medio que han podido acceder ahora a otro tipo de programas de vivienda social. Viceministro, me dice, tenemos al 2020 115 mil soluciones habitacionales. Estamos a dos años. ¿Cuánto ya se ha hecho hasta la fecha? ¿Desde cuándo se está contabilizando o se tiene como meter hasta 115 mil? Como les digo, desde el 2016. ¿El 2016 que ya se empezó a entregar? Sí. ¿El 2016 al 2020 son 115 mil? Sí, el 2016 al 2020 son los cinco años que tenemos que hacer las 115 mil viviendas. El primer año teníamos que hacer 20 mil, el segundo año teníamos que hacer 23 mil, 23 mil de nuevo este año, el próximo año también 23 mil y el restante el 2020. El primer año, por una etapa de transición y porque estábamos aprendiendo también a intervenir en ciudades, hemos producido un poco menos de la meta, pero los siguientes años, el año anterior y este año, estamos confiados en que vamos a alcanzar los resultados que se han planteado en el marco del plan plurianual y con el esfuerzo, por supuesto, hay que decirlo, de todo el equipo de la Agencia Estatal de Vivienda, esta es nuestra institución que está alcanzando a los 339 municipios de todo el país. ¿Han logrado tener presencia? Con la política de vivienda hemos llegado hasta los 339 municipios. O sea, en todos los municipios del país está el plan de viviendas. Absolutamente en todos, desde el 2006, desde el 2007 que comenzamos a producir vivienda social, desde el gobierno nacional hasta el 2017 hemos llegado absolutamente a todos los gobiernos municipales, a todos los municipios. Es más, en algunos casos hemos llegado primero con proyectos de vivienda y luego con proyectos de electrificación, de agua potable, de caminos. Porque era necesario. Porque era sumamente necesario y porque nosotros teníamos la lógica de intervenir en los lugares donde la gente vive. Esa fue la definición que habíamos tomado desde el 2006, como nos dijo nuestro presidente. Hay que hacer la vivienda donde la gente está viviendo, efectivamente. Y entonces llegamos hasta ahí, hasta donde la gente tenía efectivamente toda su vida, todo su entorno social y productivo. Y habíamos llegado, por supuesto, en algunos casos hasta las fronteras donde no podíamos llegar con otros programas. Ahora estamos comenzando a virar, en realidad ya hemos terminado de virar y nuestra intervención ahora es esencialmente urbana. ¿Se ha cubierto buena parte de la parte alejada, de la parte rural? Sí, bueno, hemos hecho una muy gran intervención. Desde el 2006 hasta el 2017 hemos producido 128 mil soluciones habitacionales. 128 mil familias que han accedido a algún programa de vivienda social, en el anterior programa, en el programa de vivienda social y solidaria, o en la agencia estatal de vivienda. De esas 128 mil, un poquito más de 100 mil han sido en el área rural. Eso hemos hecho en el área rural porque entendíamos, por supuesto, que primero éramos mayoritariamente rurales, pero además teníamos como gobierno nacional una deuda histórica con este sector del país. Y hemos hecho un poco más de 100 mil. A partir del 2012, del 2014, que salen oficialmente los resultados del censo del 2012, comenzamos a cambiar nuestra lógica. Y este año, por ejemplo, estamos haciendo una intervención, un poco más del 60% de las 23 mil soluciones habitacionales están en las ciudades. Y para el próximo año vamos a hacer un poco más del 70% de las 23 mil soluciones habitacionales dirigidas a las ciudades de nuestro país. Ahora, ¿cómo se está respondiendo en el tema, viceministro, de las ciudades? La respuesta en esas zonas, las comunidades urbanas que ustedes han lanzado, recuerdo muy bien. Había en su momento, eso también significa, me refiero a denuncias, cobros irregulares y todo aquello que se ha tenido que manejar y que permita precisamente esta demanda que existe en las zonas urbanas. Sí, hay que decir que hemos, desde el 2007, hemos cruzado una ruta de aprendizaje de la producción de vivienda social. El gobierno no tenía capacidad para hacer proyectos de vivienda social en anteriores gestiones y la decisión del presidente fue justamente que la tomemos directamente. Hemos ido aprendiendo, no solamente nosotros con toda la institucionalidad que hemos ido desarrollando, sino también la población en su conjunto ha ido aprendiendo cómo se accede a los programas de vivienda social. Hoy, la ciudadanía, podemos decir que una buena parte de la ciudadanía que está interesada en nuestros programas de vivienda social sabe que no solamente tenemos un programa, que tenemos seis programas, la agencia estatal tiene seis programas que están dirigidos a todo el territorio nacional. Uno de ellos, por supuesto, es el programa de comunidades urbanas que está dirigido a este bloque de familias de ingreso medio que pueden acceder a un crédito de vivienda de interés social. Los otros cinco están dirigidos a un trabajo conjunto entre el gobierno municipal y los beneficiarios junto a nosotros. Ninguna intervención, salvo las intervenciones de emergencia, que son las de reposición de vivienda luego de los desastres, ningún otro programa tiene un 100% de subsidio. Hay un aporte del beneficiario y hay un aporte del gobierno local que trabajan conjuntamente a nosotros para solucionar el problema a estas familias. Hemos tenido efectivamente varias denuncias a lo largo de los años, no solamente con personas que quieren cobrar para ingresar a los proyectos, sino también con personas que están haciéndose pasar por el viceministro, por el ministro, por el director de la agencia, para cobrarles por adjudicarse proyectos a las empresas, por ejemplo, a los dueños de las empresas. Hemos encontrado también varias de esas irregularidades y, por supuesto, las hemos denunciado en el momento en que corresponde y ahora estamos esperando que el Ministerio Público haga también el trabajo. ¿Está todavía en esa etapa? ¿Alguno ya? En el caso de estas ofertas a las empresas, sí, está todavía en la etapa de investigación. Pero en el caso de estas personas que han cobrado a nombre de nosotros para ingresar a un proyecto de vivienda social, ya te comento que hay por lo menos una persona ya con una sentencia ejecutoria y está purgando su pena también en una cárcel del país. ¿Por esos cobros de reglas? Por esos cobros. ¿Por hacerse pasar por algún funcionario o algo así? Por hacerse pasar de funcionario, cobrar por ingresar a una lista de solicitantes, ni siquiera de beneficiarios, y luego comenzar a gestionar por vía de algún otro lado la incorporación de estas personas en algún proyecto de vivienda social. Los hemos denunciado, hay varios modus operandi, el usual es el uno a uno, ¿no? Y el otro es todo este ejercicio que se han animado a hacer sobre texto de la necesidad de vivienda social, haciendo aparecer algunas ONGs, algunas empresas, que van ofreciendo proyectos de vivienda social a nombre del Estado y a nombre de ellos, y cobrando a las familias por ingresar en esas listas preliminares. Uno de esos es una persona que ahora todavía está siendo procesada aquí en La Paz y que ha cobrado, y que hemos encontrado más bien en sus cuentas, producto de estos cobros, alrededor de dos millones de bolivianos. ¿Dos millones? Dos millones de bolivianos de lo que estaba en la cuenta, porque ya había ido sacando y gastando. O sea, lo ha hecho por mucho tiempo. Por bastante tiempo se nota, pero además con una red en todo el país que le permitía llegar hasta las comunidades y a partir de eso cobrar. Ahí tenemos que decirlo también, han habido muchos dirigentes, muchas dirigentas que se han animado a acompañar a este ciudadano extranjero, norteamericano, que ha venido a ofrecer este tipo de proyectos. Y hoy está en San Pedro, está con detención preventiva, y estamos esperando que podamos continuar con la investigación. Viceministro, es importante siempre reiterar, ya que estamos sobre este punto, si yo escucho de este tipo de cobros, o me están diciendo quieres entrar en una lista, o acá vamos a implementar, vamos a hacer que venga el ministerio, y queremos en esta determinada zona, las comunidades, la construcción, ¿dónde yo como interesada pregunto, averigo? Porque hay que hacer eso, ¿no? Seguirá la información, si es lo correcto, que me digan, sí, evidentemente, como gobierno se quiere implementar acá, o se viene por este tipo de temas. Sí, por supuesto, nosotros tenemos equipos departamentales en cada uno de los departamentos, en las ciudades capitales, hay unos equipos departamentales que pueden recibir las solicitudes de información o las denuncias, igual tenemos por parte de la Agencia Estatal de Vivienda un número gratuito, el 810-0373, perdón, 810-0373, que recibe también esas denuncias. ¿Con la información también? Sí, 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 o pedir información, y ahora hemos optado por utilizar muchísimo las redes sociales, el Facebook y el Twitter nos han ayudado muchísimo para entregar información a la ciudadanía en general, y por ahí también, no solamente el equipo de la Agencia Estatal de Vivienda, el equipo del viceministerio, y hasta el viceministro responde en algún momento, que tiene tiempo a los mensajes, los mensajes que podamos responder, y entregándole la información a la familia que requiere la información, y respondiendo también a estas denuncias que puedan llegar, lo que nos interesa es que se vea que tenemos un trabajo transparente, que se vea que tenemos un trabajo directo con la familia, y que por supuesto podamos alcanzar a estas familias que tienen real necesidad de vivir. ¿Qué importante es eso que usted le dice? Que son los mismos funcionarios, hasta el viceministro, respondiendo, porque ahí hay una comunicación directa, las inquietudes, dudas que puedan tener las personas, porque estamos hablando de esa necesidad que tenemos, de contar con una vivienda, de poder tener estos espacios, y ahí están las metas. Hablando de estas comunidades urbanas, hablando de la intervención que tienen ustedes como viceministerio en las ciudades, veíamos algunas publicaciones, por ejemplo, que se habían bajado los costos en Santa Cruz, de las viviendas sociales, ¿esto viene a raíz de un diagnóstico? ¿Qué acciones se asumen para ver? Por eso le decía al viceministro, ¿cómo les ha ido estos años en las ciudades? Claro, en el caso del programa de comunidades urbanas, lo que se ha hecho en un principio ha sido identificar los lugares más eficientes, en términos de inversión que nosotros podíamos hacer. Luego de eso, hemos incorporado un equipo de ventas que ha comenzado a vender, una vez que hemos terminado de construir las viviendas, y hemos incorporado ahí también un equipo que le ha permitido a la Agencia Estatal de Vivienda identificar cómo la demanda en el sector para poder acceder a los proyectos. En Santa Cruz, para ser más específicos, en el que ha salido esa noticia, en el deber, no es tanto que hemos rebajado el precio, sino que hay precios diferenciados en función de la posición de la vivienda en toda la urbanización. Hay que acordarse que es una urbanización de más de 400 viviendas, y algunas están muy cerca de la avenida principal, muy cerca del espacio de equipamiento, del parque, esas tienen costos diferenciados, por supuesto, y hay viviendas que están un poquito más alejadas, no tan alejadas tampoco, pero es que están un poquito más al costado, que tienen un precio diferenciado. En el caso de los condominios del Huipala, de Bartolinas, de La Tamborada, en Cochabamba, lo que se ha hecho es definir un precio común para todos, para todos los departamentos. Y por supuesto, lo que nosotros tenemos que decir con honestidad también es que hemos ido aprendiendo en este camino, que una vez que hemos comenzado este ejercicio de ventas, nos hemos dado cuenta que teníamos que potenciar el equipo de la Agencia Estatal de Vivienda para que le lleve la información a la familia hasta el lugar que requiera, pero que además los lleve a ver las viviendas, que les lleve a la familia a ver el condominio para que se convenza de que esto es real. En un principio, en 2015, 2016, no sabíamos hacerlo. Ahora tenemos un equipo desde la Agencia Estatal de Vivienda que puede enfrentar estos desafíos también. Y por supuesto, estamos evolucionando todos nuestros programas, porque de eso se trata también, ajustar las políticas y los programas en función de los requerimientos de la población. Estamos viendo para el próximo año ir ajustando también el programa de comunidades urbanas de manera que podamos ser más eficientes en el acceso a estos programas de parte de la población. Ahora han tenido con las comunidades urbanas, con estos condominios y todo eso, presencia en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz. Sí. ¿Se está planteando llegar a los otros departamentos, así como ciudades capitales? Sí, vamos, tenemos en realidad programado. Hay un proyecto que está a punto de terminarse también en Cobija, en Sucre, hay una proyección también en Oruro. Hay en todas las ciudades, capitales especialmente, nosotros tenemos primero la prioridad de intervenir con vivienda social y segundo, todos los mecanismos habilitados están ahí abiertos para que no solamente los equipos departamentales puedan socializarlos, sino que la población de estas mismas ciudades identifique a qué programa le quiere acceder. Vamos a hacer mucho énfasis en vivienda nueva a partir del 2019, porque es una deuda también que nosotros hemos, está dentro de nuestra programación y no hemos hecho mucho a partir del 2019 tenemos que hacerlo. Le hago una consulta y lo decía al inicio, mire, hay sectores muy vulnerables, yo le decía a personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, que solas llevan el peso de toda la familia. ¿Tienen ustedes una preferencia en este sentido? Claro, priorizamos tres tipos de familias, familias que tengan una madre jefa de hogar, una madre soltera, familias que tengan adultos mayores, como responsables de la familia o dentro del núcleo familiar y familias que tengan alguna persona con discapacidad también en el núcleo familiar. Esos tres grupos poblacionales están priorizados y después, por supuesto, las familias que tengan mayor cantidad de miembros, esas también están ingresando con prioridad en nuestros proyectos. Desde el 2006 hasta ahora hemos beneficiado un poquito más de 17 mil madres solteras en todos los programas de vivienda social que hemos hecho en todo el país. Ahí tenemos que ser sinceros también. En la primera etapa no teníamos nosotros cómo diferenciar e identificar a las familias que tenían personas con discapacidad en el primer programa hasta el 2011. A partir del 2011 comenzamos a identificar con precisión quienes tienen personas con discapacidad en su núcleo familiar y los comenzamos a contabilizar. Desde el 2011 hasta ahora se han beneficiado un poquito más de 2 mil familias que tienen personas con discapacidad en su núcleo y alrededor de 8 mil también familias que tienen adultos mayores en su núcleo que tengan como responsables a los adultos mayores en las familias. Se toman en cuenta estos sectores. Presidente, ministro, entonces se viene todavía mucho más en lo que se refiere a las metas que tienen. 23 mil soluciones habitacionales este 2018, estamos a dos meses, ¿se cumple? Sí, nosotros estamos confiados que podemos alcanzar. Hemos tenido algunos problemas, algunas complicaciones con las lluvias que han estado cayendo en todo el país, pero estamos confiados que podemos alcanzar una meta, la meta de 23 mil soluciones habitacionales para que luego el próximo año podamos también ejecutar las otras 23 mil que tenemos programadas. Como les decía al principio, este año hemos hecho un poquito más de 60% en ciudades, el próximo año vamos a hacer un poco más de 70% de las 23 mil en nuestras ciudades, en todo el país. Presidente, ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado, darnos tanta información, compartimos estos datos, porque yo les decía al inicio, es conocer lo que se ha avanzado, a qué sectores, las prioridades que han tenido, hay errores que se han cometido evidentemente, se ha aprendido a partir de ello, pero ya saben, cuando existen estas dudas o cualquier emergencia, situación a través de las redes sociales, la línea que va a aparecer en instantes también en pantallas para que se pueda comunicar directamente, y así evitamos esos conflictos o personas que se aprovechan de esta situación, es lo que no queremos. Muchísimas gracias, viceministro. No, les agradezco a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Javier Delgadillo, viceministro de Vivienda y Urbanismo, nos acompañó en los estudios. Vamos a una pausa y retornamos con más.